Hola buenas chavales, ya estamos aquí con un nuevo episodio de Road to Vault esta vez en The Commission, uno de los mapas nuevos creo que era del tercer pack que sacaron, uno de los mejores mapas de ese pack y bueno vamos a seguir con la mira y el silenciador que me ha molado bastante, de momento es la combinación que más me ha gustado para esta arma y bueno aquí voy a ir un poco perdidos, no creo que saquen mob en mapas de estos nuevos porque no he jugado mucho y no me conozco los respawn y en qué banderas es mejor encerrarlos así que vamos a ver lo que sale, creo que me parece que en esta pantalla es mejor encerrarlos aquí en A pero no estoy muy seguro porque ahí en B están están bastante juntas A y C por lo que a lo mejor es mejor encerrarlos en B, no sé a ver si vienen a pillar A o algo ahí está, Fornestars, me cago en Dios, hay cada uno por aquí a ver porque tienen que estar saliendo por aquí, ahí está y bueno quiero ver si, quiero ver si grabo unos cuantos episodios, los últimos que me quedan intentaré grabarlos en los mapas nuevos y si va bien la conexión porque ya sabéis que en estos mapas la conexión, uff, con última batalla el tío y con las duales creo que ya he sacado el desafío de la mira que me quedaban 7 u 8 creo para sacar el desafío ese, ya están pillándose, vamos para allá, uff, hostia que francazo me ha pegado M16, ah no mira, ha cambiado la arma y todo, madre mía ahí está, míralo, míralo tío, con la torreta defensiva, última batalla, las duales prestigio 50 de clan, este tío, uff, iba a cuchillarme este a ver porque ahora tienen que salir ahí abajo, ahí está el campero ese aún ahí tío vale, 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 ole, no sé si han quedado, bueno, hostia donde estaba ese, vale, bonificación, si es la torreta uff, están muy agampados ahí en la casa esa, ahí no sabía ni que se podía, ni que se podían poner mira, mira el otro donde está, vale, los dos, camperos aquí también suelen ponerse bastante en el barco ese ahí arriba, mira, ya está ahí les gusta mucho ponerse ahí arriba bueno, como venía este a ver si saco una rachita guapa, aunque sea están pillando, ah no, no, bueno, me apareció los dos ahí yo creo que iba con la L86 también uff, el martirio tío bueno, joder, joder no me gusta subir por ahí por eso porque si te aparecen por ahí arriba es bastante, ya están ahí arriba del barco tío, con la M16 voy a ponerme yo, a ver si encima con el avión furtivo tío hostia, que peña guau, pues ese misil creo que venía para mí otro avión joder bueno Franco aparecido por ahí guau, no queda ninguna bala vamos a quedarnos por aquí a ver si uff, no me doy aquí está debajo pero había otro arriba llevaría asesino guau guau vamos, vamos pa a ver si pillamos estas dos bueno mira, mira como suben por el barco ese estando saliendo de idea bueno tenia que haberme pirado antes Vale Uff, dos Vale Depurado Vale, vale Bueno, hostia, que bueno Ya está el de las duales, tío Ahí tumbado Hostia, que fuerte Ya está, ahí Míralo, otro con duales A ver si Si los aguanto por aquí un poco Ahí, ahí Vale Helicóptero, a ver si Los reviento Como revienta, con el ojo ciego, pero Lo que pasa es que no me gusta Reventarlos cuando llevo racha por eso Porque muchas veces te pones ahí a disparar Para arriba y no te enteras Y te vienen por cualquier lado Y te joden la racha ¿Están ahí? Vale Tengo que salir de aquí porque van a venir Ya están pillando B Uff Vale, vale Otro avión Joder Vale No me ha dado, menos mal Y este ¿Y este? ¿Y este dónde está? Sua Si es que ni lo veo Vale, ahí te quedas Buah, están entrando por aquí Buah, misil, misil Uff Con los pelos Vale, ahora tenemos estas dos A ver si Si pillo a alguien Por ahí por A A ver Voy a dar la vuelta Hostia Hostia Vale Bueno, no tengo ni idea Los que llevaré A ver si aguanto un poco más la racha Uff Vale Ahí pareció el impacto Con el especialista Que sí que se ha notado un poco Ya están pillando B Ahí Uff Ahí otro Uff Justo, justo A ver Porque creo que me ha visto alguien Vale, vale Ya han pillado B Pues ahora podemos ir un poco Para A ver si pillamos Buah, he escuchado pasos por ahí Pero no sé ¿Está ahí arriba? Ahí está ¡A muerte! Bueno Lo he dejado marcado A ver si Ahí está Ya se lo han cargado Este tío ¿Dónde está? ¿Dónde está? Joder Nos lo han pillado todo Vale, vale A ver si pillamos A Uff Así que no sé dónde está Parece que estoy por arriba Pero no No quiero arriesgarme A ver si viene alguien del equipo Vale, ahora Ahí estaba Vamos, vamos a pillar A Bueno Bueno Uff Vámonos Vámonos Joder Me piro Me piro Me piro No me quedaron No me quedaron muchas No me quedaron muchas Si pilló a alguien por B Ha tirado un nuevo A-V Los del equipo Ah ¿Dónde estaba tío? Un asesino creo que va Bueno Vale Vale Si pilló a alguien saliendo por aquí Uff Vale Hostia Hostia ¿Dónde estaba este? Uff Me han atordido Joder Mierda Mierda Vale Toma 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 Ole Justo, justo me ha venido Porque me han matado Justo después de ese Pero ahí está La moda de comisión No tengo muchas En esta pantalla Creo que Pues ahora mismo No sé si tengo alguna Creo que me saqué una Con la MP7 Pero no No estoy muy seguro Bueno Todo el equipo aquí Vale Otro por arriba Bueno tío Qué grande Qué es la metralleta esta Tío Uff Dos más Uff Me he cargado a todo el equipo Ahí en 10 segundos Madre mía Mira, mira Hay bonificación Ole Va, me piro Me piro Porque Vámonos Va, están entrando aquí Martirio Vámonos Vámonos No da tiempo A sacar una doble Mira No, no Queda casi partida Vamos a intentar aguantar La bandera Para ganar Aunque sea la partida Bueno De las duales Ahí está Vale Muérete Asco Las duales Vale Como caen Es que te puedes pillar Eso Te puedes pillar A 4 o a 5 Seguidos Que con la metralleta De los caras Mira este ¿Dónde me ha acuchillado? Bueno pues Ahí está Otra MOAN más No sé Cuántas llevaré ya En el Road to Gold Y bueno Espero que os haya gustado Y a ver si Pongo los A ver lo que me ha dado Porque se me olvidaba siempre A ver si Esta vez que me ha dado Habrá subido Uno Dos niveles Sesenta y seis bajas Ahí está Me ha dado el título ya De las 500 O 300 Creo que es Buah El 29 Vale Ha subido dos niveles Y pico Y eso Espero que os haya gustado Y ya sabéis Hasta la próxima